Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. Y en el anterior capítulo ya nos adentramos al castillo Osoke, desde la terraza, caímos por el hueco que hizo la bola de cuánto pesa y llegamos al mercado de los fantasmas, más bien el bazar. Creo que mercado sonaría muy exagerado y conseguimos una serpicuerda a cambio de los pastelillos podridos. Y no solo eso, sino que... Hay ciertos objetos que se pueden respawnear si lo has canjeado en ese bazar, en el bazar de los fantasmas. Después de un recorrido por el castillo, llegamos a una fiesta de fantasmas, en el cual hay un fantasma tocando el piano, otro bebiendo vino, aunque termine ramándose en el piso. Otro fantasma comiendo y después nos fuimos a la cocina, donde hay un fantasma cocinando y tratando de hacer una rima, pero... No tanto como lo del fantasma del piano, y después nos topamos con un fantasma que está prácticamente en una esquina sentado, que al parecer no encaja en nada. Y vimos el uso de la serpicuerda y antes de terminar el video, vimos a una chica recorriendo un pasillo del castillo. Muy pronto lo veremos, veremos quién es esa chica. Así que, sin más que decir, vamos a continuar. Menos mal que había una grana de guardado aquí, pero aquí nos dice que hay un tipo, una armadura de lo más fuerte, de lo increíblemente fuerte, y vamos a ver de qué se trata. Pero primero, ah, verdad, zapatos resistentes, interesante. Voy a mirar antes de nada. Sí, estamos completos. Bueno. Voy a ir a enfrentarme, voy a ir a ver qué objetos tenemos. Ah, sí. Ahora que no miro, aquí tenemos una bandana por vuelo, el cual es, lo hemos equipado en la cabeza. Ah, bueno. Voy a deshacerme del pastelillo podrido. Para así ocupar espacio para el objeto que hay en la bolsa, en la cara de regalo. Y sí, también le equipamos el brazal acuario, que es mejor que el brazal aries. Ambos parece tener un signo zodiacal diferente, tanto el brazal aries, como el brazal acuario. Y listo. Y ahí tenemos unas bombas truenos, porque en algún momento bajé hacia la casa de Duster y conseguí otra bomba trueno. Y hay algunos enemigos que nos dan una esprint a bomba. Y cosas, pues, sí, hasta carne de ternera. Lo más curioso es que ahí dan las armaduras. Y hablando de los enemigos, quiero mostrar algunos que me los enfrenté por fuera de cámara. Aquí está el crítico fantasmal. El arte ha muerto, o eso dice él. Pero no parece que haya pruebas que sostengan su teoría. El crítico fantasmal. Y el limo de fuerza, que estaba en la cocina, pero es un enemigo único, que solamente se enfrenta una sola vez. Ojo, no es mermelada de fresa, así que no intentes untarlo en pan. Y eso es todo. Y voy a mostrar la música de este enemigo. Vaya, una música de lo más clásica, por así decirlo. Y vamos a ver. Pues, no tiene como un toque único de música o algo por el estilo. Ahora sí, sin más rellenos, entramos. Antes, vamos a ir a abrir el regalo. Zapatos resistentes. Y lo vamos a equipar inmediatamente. Para así aumentarle el ataque. Podría haber dejado para luego, como los consumibles. Pero no se trata de consumibles, sino de equipables. Lo curioso es que las armas de Duster, el arma de Duster son los zapatos. Por algo, Duster patea a sus enemigos. Y, ahora sí, sin más demora, vamos a enfrentarnos a esta armadura. Caballero espectral. Vamos a usar objetos. Vamos a usar las bombas suelenos que por algo las reuní. Vaya, este sujeto no... No hemos pepado. Voy a hipnotizarlo. Vamos a ver si puedo seguir el ritmo de este... No, no soy capaz de seguir el ritmo. Defensa plus. Voy a gastar... Voy a intentar... Voy a bajarle la defensa. Y listo. Le bajamos la defensa. Voy a bajarle el ataque... Por... Para... Por seguridad. No. Ups. Vaya. No era tan fuerte como pensaba. O eso. O he estado leveleando suficiente como para ganarle a esta armadura. Creo que... Inconscientemente... Le di el golpe final. Pensaba en... Rematarlo a punta de bombas. Trueno. Pero... No se pudo. Tampoco estuvo tan mal. Después de todo, gané la batalla. ¿Y eso? Ese rey fantasma no le caía bien a nadie. Era un cretino y un cabezota. Tanto que quiero agradecerte que le hayas dado su merecido. Gracias. No hay mayor recompensa... Que unas palabras de gratitud. Ya veo. Y listo. Este enemigo... Era un... Mini jefe opcional. Podemos enfrentarnos si queremos. Aunque como jefe... No... No creo que cumpla su papel. Y listo. Ya. Aunque me hubieran... Aunque... Bueno. Luego... Hay un cuarto donde puedo bajar por las escaleras. Encontraste un colgante. Perfecto. Ese colgante debió pertenecer a la chica que pasó por aquí. Una chica de pelo morado y... De pelo morado y corto. Ya. Esos caballos como que... Nada. Voy a enfrentarme a ellos nada más para mostrar... El enemigo. ¿Fantasma malhechor? Creo que ahí lo decía. Hypnopéndulo. A ver si puedo seguir el ritmo. Bueno. Tan cerca. Vamos a ver. Bueno. No... Me dio tiempo para dar... Para... Seguir el ritmo. Pero vale. Y con esta batalla... Ya acabamos de subir de nivel. Voy a gastar algún objeto... Sigamos. Y listo. Espejí. Tu bigote ha crecido un montón. Parece que no hay... Como... Vamos a ver si podemos... Ah, sí. Ah. Sí. Uno para. Podemos... Acabar con ese... Aquí tenemos la pseudopuerta. Un solín o péndulo nada más para... Para... Para conocer tu ritmo. Sí. Por desgracia... No puedo seguir el ritmo a esos enemigos. Vamos a atacar. Y vaya... Parece que no se protegió lo suficiente. O eso... O le queda muy poca vida. La pseudopuerta quedó sin fuerzas. Y ganamos. Y ese barril no nos hemos enfrentado en el anterior capítulo. Y eso que lo encontramos en el... El sótano. El hombre barril. Hipno péndulo. A ver... Si seguimos el ritmo. Bueno. Vaya golpe de trazo que nos le dimos. Nada interesante. Nada interesante. Vaya... A eso llamo yo un ataque sorpresa. Por lo visto a estas puertas... Cuando le quedan poca vida se protegen. Curioso cuanto menos. Ahora que lo miro... Esas puertas me recuerdan a las del Luigi Mansión. Y aquí tenemos un fantasma. Podríamos bajar para recuperarnos. Nada. 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 Vamos. Voy a gastar un... Como es jefe... Mejor voy a ir a regresar. Nada más para recargar energías. Así que... Ahorita vuelvo. Como que por desgracia no puedo regresar a curarme. Así que voy a curarme... Con... Con... La carne de ternera. Deja ver que eso es peculiar para después. Ahora sí. ¿Listos o no? Allá vamos. No me acerqué. Soy Don Pasión. Esta pieza se titula... Asuntos familiares. Segundo MOF. Escucha atentamente. ¿Qué tal si les digo que no? Los ignorantes como tú no saben apreciar mi arte. Ah. Me hubiera encantado haber respondido que sí. Pensé que era una respuesta errónea. Pero na. Esa ha sido la correcta para enfrentarme al jefe. Y sí. Nada. No hay nada. No hay música que lo acompañe que esta. Este jefe como que... Le va muy bien con su música clásica. Con algo de música clásica. Ese Don Pasión... Se parece un poco a... Beethoven. Vamos a hipnotizarlo. Aunque muy bien. Voy a intentar. No supe seguir el ritmo. Este jefe... Este tipo como que... Puede atacarme con... Lanzando objetos. Don Pasión... Lanzo un dadón por los aires. Vaya. Eso no me hizo ni cosquillas. Eso me hizo cosquillas. Toma. Ajetó su batuta con furia. Este sí es un daño... Potente. Toma. Vamos a pegarle... Un buen susto... Al Don Pasión. Nada más para... Anularle su... Bosteo. Oh oh. Estamos en problemas. Vamos a pegarle... Bueno... Vaya, vaya... Cada vez se está volviendo... Más fuerte. Vamos a pegarle... Un buen susto. Ahora si, justo como me gusta, vamos a lanzarle una Sprint a bomba, vaya si que es fuerte, y parece que ya no queda más, voy a usar el palo cosquillero para bajarle su defensa, y listo, vamos a darle, aún no sigo ritmo, oh oh, estamos en problemas, por desgracia me quedan muy pocos, no, voy a hipnotizarlo, a ver si, esta vez si logro seguir el ritmo, wow, con el último golpe acabé con Don Pasión, Don Pasión ha desaparecido, vaya vaya, esta si que es una batalla para quitar el hipo a uno, vaya vaya, había un poltergeist hecho por Don Pasión, fiu, me has salvado, gracias, por cierto, si quieres puedes descansar en este sofá, y sentiste algo en tu cálido corazón, y listo, este fantasma si que me ha dejado hecho polvo, si, para al menos recuperar fuerzas, parece que he debilado lo suficiente para enfrentarme a Don Pasión, aunque este con su aumento de fuerza, si que me hizo estragos, este reloj ha dejado de funcionar, bueno, con tantas vueltas que le daba a Don Pasión, como para funcionar, para seguir funcionando, y listo, ah, ya, el Don Pasión está usando los candelablos y el ratón como armas, vea pues, hasta su batuta era su arma, y conseguimos, aquí un mural con un raro de extraños pasos de baile, por ahora no puedo pasar por aquí, así que vamos a conseguir este objeto, una vasija artesanal de lo más exquisita, y conseguimos, el tesoro, la escupidera noble, eso, eso es, vaya broma, hay un agujero en la chimenea, ¿por qué no? y aprovechando esa ruana de guardado, vamos a dejarlo por ahí, si les gustó, no olviden darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video con sus amigos, eso es todo amigos, aquí Mr. Dianatan, y nos vemos la próxima, ¡Hasta luego!